¡Buenas de mariachi juvenil de Colombia! 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 Que Dios te me queda y te cobran muchos años Hoy que ya estás sufriendo años, que Dios te me va a derivar A todos los tiempos de los caminos ¡Ca, cha, 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 cha! Venimos en la vida de la nación, no perdonemos A veces en la vida de la emoción, no perdonemos Y vamos a decirle todo amor, te lo felicitamos ¡Chao, chao! Y nos amas un día más, que la gente te mía y cuela Queda de la vida de la nación, no perdonemos Y que nos cumpla feliz muy feliz, pensamos todos en esta reunión Que nos cumpla feliz muy feliz, pensamos todos en esta reunión Vamos a estar en el que sigamos en ti A la parte de la noche, que Dios te bendiga y soy mi mamá Que Dios te bendiga y soy mi mamá Que Dios te bendiga y sea mi mamá ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Y un abrazo que nos ayude a ti. Cada día que amanece, día que amanece con tu sonrisa divina, de tu mirada, transparente. Y aquí en el tiempo se viva, con tu orgullo de tenerte. Pero sin el día a día estaré, conmigo siempre. No me quiero más fijarte, con mañana, porque siento que no me quiero más fijarte, conmigo siempre. No me quiero más fijarte, conmigo siempre. En el momento que yo tengo, ya no te vas a hacer, conmigo siempre. Quisiera seguir conmigo, cuando en el cual me pierdes en tu poder. Toma mi mano con fuerza, no me sueltes en tu puerta. Y aquí en el momento que me pierdes en tu poder. Pero yo siempre juntos, que a donde venga ya te llevo Si la vida nos separa, yo me juro y te prometo En mi corazón existes como tú, sangre en tu alma En mi corazón existes como tú Sangre en mi cuerpo Y el aplauso bonito Si señor, que les guste Y seguimos con canciones para ti, aparte de sus papilas, esto dice En mi corazón existen como tú, sangre en tu alma En mi corazón existen como tú, sangre en tu alma En mi corazón existen como tú, sangre en tu alma En mi corazón existen como tú, sangre en tu alma En mi corazón existen como tú, sangre en tu alma En mi corazón existen como el mundo, sangre en tu alma En mi corazón existen como tú, sangre en tu alma En mi corazón existen como tú, sangre en tu alma Como si amas, que no hay chalmas, ojalá pudiese ser herida, por favor, no crezca más, por favor, no crezca más. 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 ¡Aplausos! 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 Miren få connector saulita ¡Vamos a decir el nombre bien bonito, pero de nuestra mujer! ¡Vamos a decir el nombre bien bonito! ¡Vamos a decir el nombre bien bonito, pero de nuestra mujer se le da la vuelta! ¡Vamos a decir el nombre bien bonito, pero de nuestra mujer se le da la vuelta! ¡Vamos a decir el nombre bien bonito, pero de nuestra mujer se le da la vuelta! ¡Vamos a decir el nombre bien bonito! ¡Vamos a decir el nombre bien bonito, pero de nuestra mujer se le da la vuelta! ¡Vamos a decir el nombre bien bonito, pero de nuestra mujer se le da la vuelta! ¡Vamos a decir el nombre bien bonito, pero de nuestra mujer se le da la vuelta! ¡Vamos a decir el nombre bien bonito, pero de nuestra mujer se le da la vuelta! ¡Vamos a decir el nombre bien bonito, pero de nuestra mujer se le da la vuelta! ¡Vamos a decir el nombre bien bonito, pero de nuestra mujer se le da la vuelta! ¡Vamos a decir el nombre bien bonito, pero de nuestra mujer se le da la vuelta! ¡Vamos a decir el nombre bien bonito, pero de nuestra mujer se le da la vuelta! ¡Vamos a decir el nombre bien bonito, pero de nuestra mujer se le da la vuelta! ¡Vamos a decir el nombre bien bonito, pero de nuestra mujer se le da la vuelta! ¡Vamos a decir el nombre bien bonito, pero de nuestra mujer se le da la vuelta! ¡Vamos a decir el nombre bien bonito, pero de nuestra mujer se le da la vuelta! ¡Vamos a decir el nombre bien bonito, pero de nuestra mujer se le da la vuelta! Y mis días son mis noches, me duro y me desviago, mis sueños te conozco y te digo, que que. Y mis días son mis noches, me duro y me desviago, mis sueños te conozco y te digo, que que. Y mis días son mis noches, me duro y me desviago, mis sueños te conozco y te digo, que. A ver, compartir con ustedes en especial, contigo, este agradable momento, ya nos despedimos. Antes de ello, queremos dedicarte una canción más, con una condición, y es que nos sigan como arroba mariachismovenientecolombia en nuestro Instagram, a ver que nos sigan, nos entuquen a sus videos, sus fotos, por el Instagram, no todos a la vez, por favor, no sé qué bien por seguirnos. ¿Qué canción te gustaría escuchar? ¿Seguro que por la nena? Porque tenemos al telo feliz, tenemos de 15 años, tenemos 15 años, ¿la nena? ¿La nena, muchachos? ¿Qué canción te gustaría escuchar? 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 ¡Gracias! ¡Gracias!